acompáñame a ver cómo elaboramos este buque paso a paso hola hola hoy vamos a armar un buque de la temática de spiderman entonces estos son los materiales que voy a utilizar vamos a utilizar los globos R12, R9, R5 y globos 260 entonces voy a comenzar haciendo la base y la voy a calibrar a 9 pulgadas la maja de R9 y los calibros a 7 pulgadas y lo deslizamos dejándolo más o menos calibrado como 1,8, 1,9, que calibrado como 1,5 pulgadas ahí lo vamos a armar y lo cojo de un nuevo paso hago una buque una colita y hago otra buquita otra buquita con medio globito y luego voy a pasar de un lado vamos a instalar el globo en este caso va a ser el número 3 lo que vamos a instalar el globo triste y la hacemos esto le envolvemos la parte de la válvula me 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 Así queda nuestro bouquet ya ha terminado. La parte de atrás, igual se pueden colocar más detalles, araña, muchísimos más detallitos para que quede súper espectacular.